¡Hola a todos! Hoy una receta salada para ustedes, una cacerola de repollo que está deliciosa, con ingredientes que tienen en casa comunes y económicos. Una comida completa que se hace muy fácil y es muy saludable. Es mi manera de cocinar el repollo y quiero compartirla con ustedes, así que si quieren aprender a hacerla, no se vayan porque comenzamos. Usaremos una cuarta parte de un repollo o también conocido como col. No se preocupen si es menos o más de esto que les muestro. Pueden ver el tamaño junto a mis manos, pero no pasa nada si no son exactas las medidas. Además usaremos zanahoria rallada, son tres zanahorias de tamaño mediano y tampoco importa si es más o menos cantidad. Yo pondré un poco de cilantro fresco y cebollín, pero es totalmente opcional. En un sartén amplio agregaremos dos cucharadas de aceite de aceite de cualquier tipo y cebolla blanca picada. A fuego bajito vamos a cocinarla por un minuto aproximadamente. Cuando veamos que se comienza a poner como poquito transparente, agregamos la zanahoria rallada. No dejen que la cebolla se fría de más. Mezclamos un poco y manteniendo el fuego bien bajito, vamos a tapar el sartén y cocinamos por otro minuto. Después de ese tiempo destapamos y de nuevo volvemos a mezclar. Y comenzamos a agregar el repollo ya desinfectado y cortado o rallado en tiritas bien delgaditas. Hay que esparcirlo bien encima de la zanahoria para que se comience a cocer. Hay que dejarlo crocante, así que no hay que cocinar tanto. Después de otro minuto hay que mezclar bien todos estos ingredientes. El repollo comenzará a mermar o a disminuir, solo hay que tener paciencia y no mezclen brusco. Solo hay que tratar de alternar el repollo y la zanahoria. Es momento de agregar condimentos al gusto. Yo usaré una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de pimienta negra y seis cucharaditas de agua a temperatura ambiente. Tapamos y dejamos otro minuto cocinando. Esto debe de haber disminuido y hay que mezclarlo una última vez. Tapamos, apagamos el fuego y lo vamos a reservar. Mientras nuestro guiso reposa hay que preparar el molde. Como es un guiso que no se desmolda, queda más bonito y presentable si usan un refractario de vidrio, pero yo no tengo redondo. Hay que engrasarlo con aceite o mantequilla y quitar el exceso. En un recipiente ponemos un huevo grande que pueden sustituir por fécula de cualquier tipo. Si no agregan huevo ni fécula a la mezcla, no va a pegar bien, pero sabe muy rica, así que ya lo dejo a su elección. Hay que batir el huevo bien y si ven manchitas en mi platito no es de suciedad. El barro artesanal tiene esas manchas. Ahora agregamos leche vegetal o normal, que esté a temperatura ambiente. Y volvemos a mezclar un poco. Ahora agregamos una cucharadita de sal. También agregaremos los condimentos frescos, como les dije son opcionales, pero le dan color y sabor a este guiso. Integramos bien y ahora toca el turno de la harina. Pueden agregar harina de avena, de trigo o de garbanzo, como lo estoy haciendo yo. La única harina que no les recomiendo es la de soya, porque la combinación no me gustó. Después de integrar bien, agregamos polvo para hornear o también pueden sustituir por bicarbonato de sodio. Mezclamos para integrar. Y listo. Al guiso de repollo le agregamos queso, de preferencia que derrita. Puede ser queso normal o el vegano, que también funciona muy bien. Y vertemos los ingredientes líquidos. Hay que mezclar con paciencia y cariño para que cada pedazo del repollo o bien de la zanahoria queden bien empapados. Acomodamos en el molde, tratando de distribuir muy bien. Y todo el líquido que quede en el sartén lo agregamos de igual forma. También agregamos queso por encima, pero es opcional. Y algún condimento fresco que aporte color y sabor. Ahora hay que llevar al horno a 180 grados centígrados por 40 minutos. Pero como mis recetas son sin horno, por la promesa que les hice, lo voy a cocinar en una olla. Usaré la olla de presión, pero puede ser cualquier olla gruesa con buena tapa. Hay que cocinar a fuego medio-bajo por 50 minutos. Esta es mi olla de presión. Como dije, pueden usar alguna olla gruesa en su lugar. Y no le agregaremos agua. ¡Ojo! No lleva agua. Hay que poner una rejilla bajita en el fondo o bien tapaderas metálicas de frascos. Si es que no tienen una rejilla. Colocamos el molde con cuidado porque la olla debe estar precalentada y nos podemos quemar. Y miren que a última hora se me ocurrió agregar un poco de chile seco quebrado. Ponemos la tapadera a que selle bien. Y en esta ocasión no vamos a usar la válvula de escape o el testigo como algunos le dicen. Ahora a cocinar a fuego medio-bajo por 50 minutos. Esto huele bien rico. Ya pasaron los 50 minutos y podemos destapar porque no tiene agua. ¡Mmm! Miren esto. Huele bien, bien, bien rico. Hay que dejar tibiar para poder manipular el molde porque está muy caliente. Esta cacerola se sirve directo del molde o refractario. Y entre más grande el molde, pues más bajito queda el guiso. Pero se maneja mejor. Pero al no usar horno, debemos ajustarnos a la medida de la olla para cocinar. O sea, de la olla de presión. Esta delicia se come más tibia que caliente porque toma mejor consistencia. Pero como ya es hora de comer en mi casa, la tengo que servir porque mis polluelos tienen mucha hambre. Miren qué ricura. Pero si observan, sale un poco desbaratado por estar aún muy caliente. Ya le di forma y como ya se enfrió un poco, queda la forma que le pongo. Ahora toca el turno de la sacrificación. ¡Mmm! ¿Qué va? Sin palabras. Rico, jugoso y económico. Con su permiso. De corazón espero que les guste esta receta y la preparen en casa. Y gracias por darme permiso de entrar a sus hogares. Si es la primera vez que me ven, los invito a suscribirse porque es totalmente gratis. Pero no olviden activar la campanita para que les puedan llegar todas mis recetas. Les pido compartan mi video y me dejen su like. Con eso me apoyan un montón. Gracias por estar conmigo familia. Dios los bendiga. Besitos. Y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin. Y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo dos videos que seguro te van a gustar. Bye bye. Bye bye.